Te trajo un mezcal de México ¡Wow! Y las escenas, las escenas de acción son increíbles El DNA de Fast & Furious es siempre sobre la familia ¿Y cómo esto comienza? Porque, no sé, ¿por qué elegiste a Jason Statham? Amigos de Combo, ¿cómo están? Bienvenidos, me encuentro desde Los Ángeles, California aquí en esta avenida muy glamurosa llamada Rodeo Drive ¿Por qué? Porque vine a hacer el especial a hacer la entrevista exclusiva para todos ustedes con Dwayne Johnson, La Roca, mi íntimo amigo ya hermano, hermano de mucho tiempo ya y ahora comienza sus historias en individual dentro del universo de Rápidos y Furiosos Hobbsy Shaw se estrena en México este fin de semana y tenemos el especial con lo bueno, lo malo, lo raro la entrevista, la plática, todo a través de el close-up a Fast & Furious Hobbsy Shaw, arrancamos ¡Mos viejos amigos! Dwayne Johnson Es bueno verlos, hermano Rápidos y Furiosos se ha caracterizado por tener unas escenas cada vez más brutales de acción que tienen que ver obviamente con carros con autos y demás y las cosas cada vez las llevan a un nivel más alto y más alto y más alto ahora, digamos que es una combinación de tres elementos les podría decir, una película de acción de Jason Statham con todo el estilo que tiene este británico dando de madrazos agarrándose en bolita contra otros y utilizando todas las herramientas un poco a la Jackie Chan que encuentra a su paso la brutalidad y la testosterona de Dwayne Johnson en la roca y obviamente el universo de Rápidos y Furiosos con estas escenas súper pasadas de danza pero muy entretenidas si ustedes son suscriptores de Combo desde hace un rato saben que Dwayne Johnson y yo somos brothers de hecho, él es uno de los que me corta el pelo para todas las personas que se sorprenden de repente cuando de repente me corto el pelo muy cortito pues bueno, lo he hecho muchas veces una de ellas fue con las manos del mismísimo Dwayne Johnson y él pues obviamente se acuerda de eso chequen ustedes Oigan pues les cuento, les cuento muchachos que sí una nueva película de Rápidos y Furiosos en esta ocasión sin Toretto no, esta vez es protagonizada la película por Dwayne Johnson la roca y por Jason Statham en sus personajes en los personajes que los vimos durante las últimas películas haciendo a Hobbs y haciendo a Shaw Shaw que era un villano pero pues que se convirtió en un antihéroe por alguna circunstancia terminó ayudándoles después de que había sido el villano y también Dwayne Johnson que había sido policía al principio pues ya se convirtió en un contratista independiente por así decirlo y ahora los dos pues están cada quien en su onda Dwayne Johnson en Estados Unidos Jason Statham en Londres y hay una circunstancia un evento que los va a unir en una misma misión tendrán que juntar su talento para evitar una amenaza que podría tener catástrofes mundiales una catástrofe un apocalipsis prácticamente global por eso van a tener que juntarse y olvidar sus diferencias por algunos momentos así que la combinación va a ser brutal y ahora tienes esta historia que viene con dos personajes muy fuertes y es muy intenso ¡Es increíble! ¡Combinación! ¡Combinación! ¡Thank you! ¡Y es! ¡Y es un combino explosivo combinación conmigo y Jason Statham y también queríamos hacer un filme que era grande y divertido y era un gran momento pero también queríamos asegurarnos que podíamos honrar la DNA de Fast and Furious y en la DNA de Fast and Furious y en la DNA de Fast and Furious y en la DNA de Fast and Furious el DNA de Fast and Furious es siempre sobre la familia familia y acción y chingas y caras y caras y caras y caras realmente cool y viajando alrededor del mundo y pudimos hacer eso con Hobbs and Shaw y creo que la adecuación de lo que los audiencias encuentran es es lo que es divertido ¿Quién es? ¿Quién es? Selva tiene esa chamba y la llena completamente lo hace muy bien el villano con toda la tecnología que tiene hay unas persecuciones también en motocicleta que le meten muchísima cosa de postproducción parece Transformers parece G.I. Joe parece todo y la neta es que no te salta nada dentro de lo jalado que es se la compras completito porque lo hacen muy bien hacen un rollo de postproducción muy muy chingón entonces seguramente lo van a disfrutar cañón ha sido comprometido ¿Cómo empezó a empezar? ¿Por qué elegiste Jason Statham? ¿Por qué elegiste los demás? ¿Por qué elegiste estos personajes? Bueno, todo ocurrió en el año FAST 7 FAST 8 pero en el momento que yo y yo conocimos en el Junket de FAST 7 empezamos a creer que había una buena química con yo y Jason y por un tiempo yo y Universal Studios hemos estado tratando lo que es lo mejor creativo para un FAST y Fierce spin-off para Hobbes así que ha sido pasado por años desde FAST 5 hemos estado hablando sobre eso después de FAST 5 entonces cuando nos dijimos que había muy buena chemistry entre me y Jason pensamos que esto es una gran oportunidad para hacer el spin-off me y Jason y nosotras y nosotras con grandes actores crear nuevos personajes nuevos personajes y y y ¿Por qué ¿Por qué ? ¿Por qué hay un par de sorpresas no quiero decirles quién es pero hay un par de sorpresas por ahí de actores que no los tenemos presupuestados y que todo el mundo se emociona cuando los ve no se pudo conseguir actores más carismáticos para incluir en la franquicia y nos llena de ilusión que de repente los veamos ya metidos al 100% en esta película en esta franquicia a esos personajes y a otros que se les va ocurriendo en el camino vamos con lo malo ni siquiera voy a hablar sobre lo absurdo que son algunas escenas porque pues eso es o sea si vas a una película de rápidos y furiosos esperando lógica pues estás mal tú ¿no? de la venta no va a haber lógica sino va a ser unas escenas super jaladas lo que sí me saltó un poquito es que hay una escena de las últimas escenas comienza en el día y termina como con tres esquemas distintos como que les ganó el tiempo y dijeron ¿saben qué? chifle su mauser vamos a seguirle y vamos a hacer toda la escena de la pelea con lo que necesitemos hacer ¿no? y ya de repente está cayendo un huracán y está la lluvia todo lo que da o sea no hay continuidad en eso te salta un poquito y como que a mí a mí me sacó un poquito de onda en ese sentido entonces no me encantó eso no me latió este trabajo requiere stealth look at you es como dos diferentes en algún punto es como como si estás viendo un Jason Statham y un un Vangelson y luego un poco en algún punto de la película bueno eso es lo que queremos hacer también queremos hacer que creemos un vídeo que tenía su propia identidad de los FAS y FURIOS y también pero todavía tenía la misma vibe de FAS y FURIOS y cuando hay dos que son polarizados y y y oposite de los otros que queremos encontrar un modo de crear un movie donde vamos así y entonces tenemos que hacemos pero nos tenemos que trabajar juntos y que overall es un tema que que podemos entender el target es Brixton es a ghost vamos a necesidad de la best trackers en la business Luke Hobbes I what you call an ice cold can Vámonos con lo raro Lo raro, dentro de la película también sale Eiza González, o sea, Eiza González es una actriz mexicana Que me da muchísimo gusto, cabrón Que le esté yendo bien, porque sí, o sea Era una actriz de telenovela mexicana Y en algún momento, pum, saltó A Hollywood, y bueno, yo se los digo así Como que pum, pero no ha sido tan pum, tan rápido Y tan fácil, ¿por qué? Pues porque Ha tenido que hacer casting, alguna vez la topé En la, en la premier de Star Wars Si ustedes no se acuerdan, vamos a recordar esa entrevista Vi todas las películas de Star Wars Una tras otra Yo audicioné para esta película, entonces Leí muchísimas veces Y vi mil veces la película Y todas las películas, estaba muy emocionada De ver, y me parece Que quedó impresionante Así es, ella pudo haber sido parte de Star Wars Pero así como no le han salido algunos Castings, otros sí, la vimos en Baby Driver La vimos en Alita Battle Angel La vamos a ver en Monster Hunter Y en esta película también es parte del elenco Vamos a necesitar vehículos y armas Oh, puedo manejar esa parte Sin embargo podría ser definido como Una participación especial Pa' que no se me emocionen No se me encabronen La neta es que sale Yo no sé si me sale el corazón mexicano Me gustaría que estuviera interactuando más Pero la neta es que no sale tanto No sale tanto en la película Eso sería algo raro, ¿no? Que lo han estado anunciando como con todo Y este, y sale bien poquito I'm sorry to bring this here, mama Luke, this is your home And the scenes, the action scenes, of course, are amazing But the interaction when you are like bullying each other I don't know which part did you enjoy the most The action part or the bully part Well, I like the bully part, yes That's the great thing about working with Jason You know, you can kind of slap him around a little bit But he's a tough guy, too But it was so much fun I mean, the action was so much fun Because I love action I love big action And so does Jason But that kind of chemistry Where you're just, you know You're at each other's throats You're like talking trash to each other Because we all do that But then ultimately, again, I think the bigger theme here Is sometimes you got to put your differences aside And work together In order to accomplish the bigger goal If we stand a chance against Brixton You guys have to work together No way This guy's a real ass Y bueno, vamos a tener muchas cosas Muchos detalles dentro de la película Como la personalidad que tienen ambos actores De entrada, Dwayne Johnson Nos muestra como su tipo de entrenamiento Que, o sea, sí es una película Y es una ficción Pero ese entrenamiento y ese día De Dwayne Johnson Si ustedes lo siguen en Instagram Se van a dar cuenta que es súper real Está entrenando en la mañana Y se está así entrenando sudoroso Metiéndole al gimnasio Y a las pinches pesas Y rompiéndose la madre con todo Para estar así de mamado como está Pero de repente en redes sociales Demuestra lo que le llaman a veces El cheat meal O digamos que su día libre O su comida libre Para echarse lo que quieran Y ahí se vienten unas comidas Muy, muy sabrosas dentro de la película Y también en la vida real Y bueno, pues yo tuve un detallito con él Porque puso justamente esta fotografía En redes sociales Puso esta fotografía diciendo O pidiendo tequila Yo le contesté en aquel momento Vieron algunos de ustedes Y me siguen en Instagram Le contesté, claro que sí Es más, hasta te voy a llevar mezcal Buscamos un mezcal súper rico Y se lo llevamos Se lo regalamos Vamos a ver la reacción de este muchacho You post some pictures On your social media And Instagram And you put in one of the pictures That you want tequila I always do, yes So I bring you a mezcal From Mexico Wow This is the best mezcal If you can open it It's one of the best That you're going to taste Wow, bro Just for your cheat meal Wow That's fantastic Have you tried this? Yes You like it? Yeah, sincerely It's the best You learn to enjoy Thank you very much You make a lot of cheat days I'm going to use this For my cheat day Yeah Yes, I'm going to drink this On my cheat day And I'm also going to Probably make babies With this That's cool Cuando quieras Cuando quieras Mi querido Dwayne Johnson Espero que lo disfrutes Y ya después nos dirás Que es lo que opinas Acerca de esta bebida El mezcal Que es super mexicano Y que últimamente Ha estado en tendencia Con mucho cariño para ti Thank you, brother It's always good Seeing you Thank you for this I love this gift Thank you very, very much Si es parte de Rápidos y Furiosos Esta película Pero para nadie es un secreto Que está el chisme Que Dwayne Johnson Y el señor Vin Diesel No se llevan tanto Entonces es parte de Rápidos y Furiosos Y tiene como todos estos elementos De la familia De los carros Y demás No hay referencias prácticamente A Toretto Ni a los otros personajes Como si no existieran Entonces uno diría ¿Para qué le ponen Rápidos y Furiosos Si no tienen ninguna liga Más que ponerle el nombre A los personajes Y bueno, los vamos a ver Como siempre los hemos visto En sus películas de acción Pues no sé Ahí está raro Si están los elementos De los autos y la familia Como se lo estoy diciendo Pero podría ser una película Individual de Jason Statham Con Dwayne Johnson La Roca Sin problemas No hay tanto link Entre la franquicia Y esta película Esa sería mi opinión Y lo que yo consideraría Un poco raro de esta película Pero lo que no es raro Es que Dwayne Johnson Es súper carismático Y que se porta a toda madre Siempre con toda la prensa Del planeta entero En todas las premieres Que se aventó en el mundo Y obviamente en la plática Que tuvo con un servidor Espero que les haya gustado Este especial Lo bueno, lo malo y lo raro Desde Los Ángeles, California Yo soy Rex Montiel Síganme en las redes sociales Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Chau 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 ch